hoy les traigo la reseña de este app control microcard un cajito control gmoto pequeño que se controla con una app aquí tenemos el cajito el cajito se prende aquí y se controla por bluetooth con un teléfono esta es la app miren que cool la app es gratis y tiene esto básico aquí usted controla la velocidad hay mínimo no se da para el lado de la goma para atrás o para adelante no puede verlo con toda la velocidad cosas curiosas aquí le hace a prender los focos cuando lo hace adelante y como va a ser también es bastante responsivo responde rápido aquí dice carga y nada es todo una chulería vamos a dar una demostración pequeña vamos a ver cómo controla miren cómo se responde el botón cuando es súper 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 cool a ver si lo puedo volver para atrás ahí lo traje lo subimos la velocidad ven que es más que posible pero nada ahí lo tenemos la demostración y bastante recomendado pues ahí lo tienen bastante divertido para la oficina para su nene o no sé para entretenerse de vez en cuando por ahí bastante compacto ustedes creen déjenme saber